Cuando no hay fuerzas para seguir ¿Cómo llegar cuando has perdido dirección? Y hay un silencio en medio de tu aflicción En desesperación muchas veces busqué Alguien que me ayudara Pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé Tú me dijiste que yo te haré Pero tú hablaste y en ti confiaré Pero tú hablaste y yo te haré 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 Cuando has perdido dirección Y hay un silencio en medio de tu aflicción En desesperación muchas veces busqué Y yo te haré 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 Y yo voy a ser Por acá, acá, acá Y yo voy a estar 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 Yo no lo hits ya, yo no me Blas Yo no me Blas Ay que la mia Ay que la mia La mia Ay que la mia Ay que la mia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!